... ...esto he hecho yo dos minutos... ...en dos minutitos lo acaban de escuchar... ...qué gozada es ver trabajar a don José Martín... ...porque es que con esas manitas... ...con su imaginación... ...y con estas dos herramientas... ...un cuchillito y esto ¿cómo se llama José? ...eso se llama canalizador... ...y con el canalizador es capaz de tallar frutas y verduras... ...y darles forma, por ejemplo como esta sandía... ...¿cuánto ha tardado José en hacer esa forma de la sandía? ...en 20 minutos... ...en 20 minutos... ...sí... ...son muchos años tallando frutas, verduras... ...y podríamos decir que es uno de los mejores talladores de nuestro país... ...pues sí, porque mi libro ha ganado el primer premio nacional de España... ...y han sido los primeros libros editados en eso... ...comprendes, que eso es una cosa... ...que se queda para mí solo... ...porque todo esto que yo hago se lo he quitado a mis hijos... ...y a mi mujer de estar con ellos... ...pero me... ...mucho tiempo, pero claro que lógicamente... ...pues ahora se ven reflejados en... ...en esos manuales podríamos decir... ...porque usted en su época no pudo aprender de unos libros como esos... ...no, no, no... ...¿dónde aprendió usted este arte? ...de mis antiguos maestros... ...y de mi imaginación... ...vale... ...son muchísimos años los que usted ha estado... ...en hoteles, en eventos... ...este es el resumen de esto... ...se ha quedado en esto... ...una flor comestible, ¿comprendes?... ...y lo mismo... ...un melocotón que de repente nos lo comemos... ...pero con otra pinta, ¿verdad?... ...decía yo que eventos, hoteles... ...por cuántos sitios ha pasado usted... ...tallando y dando a conocer este arte... ...yo, yo fui el fundador de Málaga, de los Cateri... ...en el año 80... ...fue cuando se abrió Málaga Larios... ...de Lepanto... ...y yo fui el fundador de los Cateri en Málaga... ...tengo mis propios temarios... ...tanto de Cateri, cocina andaluza... ...y de tallas... ...he enseñado a toda Andalucía, a los formadores... ...y media España... ...y no me doy ninguna importancia... ...a mis 73 años... ...estoy cada día... ...más ágil para hacer cosas y enseñar más... ...porque yo enseñé... ...me ha encantado don José... ...esto que tenemos aquí... ...esto es hilo de colinabo... ...hilo de remolacha... ...eh... ...pero... ...esto para la ensalada, natural... ...pero fijaros ahora... ...que en vez de hacerlo en hilos... ...voy a hacer por ejemplo... ...encajes de rabanillas, ¿vale?... ...en encajes, en hilos... ...fíjate por ejemplo... ...que también como en esa calabaza que tenemos ahí... ...que encima... ...nos la ha personalizado, ¿verdad?... ...con el logo de AD... ...sí... ...queríamos de alguna manera don José... ...reconocer su arte... ...y decirle que... ...que estamos muy orgullosos... ...de que nos muestre como cada año... ...pues... ...lo bien que siguen conservando esos hermanos... ...y esto se... ...se enseña y se aprende... ...aquí en Andalucía, ¿comprende?... ...eso es lo importante... ...talento Andalucía... ...al servicio... ...de unas mesas para decorarlas de forma distinta... ...y ruta de remolacha... ...vinita... ...qué bueno... ...qué bueno, ¿eh?... ...encajes de rabanillas... ...me ha gustado eso aquí... ...me ha gustado eso... ...muchísimas gracias por ese logo... ...muchísimas gracias...